Música Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer programa de Clivajes. Es un verdadero honor poder estar de este lado acompañándolos de ahora en más todos los jueves a partir de las 21 horas. Para comenzar vamos a explicar un poquito el término de Clivajes, el nombre del programa. Este programa es un programa dedicado por y para la mujer, de ahí nuestro término Clivajes, que significa división. La división que una mujer hace todos los días para estar atendiendo a la salud, a la belleza, a la cocina, a las cosas del hogar, que solamente nosotros como mujeres sabemos qué es lo que tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Entonces de ahí nuestro término Clivajes. Para comenzar también vamos a explicar lo que fue lo que pasó este pasado martes, que fue el Día Internacional de la Mujer. El hecho más resonante en cuanto a la mujer fue aquel 25 de marzo en donde murieron 140 mujeres en una fábrica textil, las cuales estaban luchando por sus derechos, por derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Derechos en cuanto a lo salarial, en cuanto a los derechos de trabajo, a las horas de trabajo. Eran varias las causas y varias las mujeres, no solamente en este hecho, sino en varios sucesos repetidos que fueron dando a que el 8 de marzo sea considerado el Día Internacional de la Mujer. Y con respecto a esto, fuimos a entrevistar a nuestra primera entrevistada, a Alicia Benítez, la cual nos da su punto de opinión a partir de este Día Internacional. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta lucha, de la lucha femenina? Bueno, en primer lugar gracias Guadalupe, gracias al canal. Bueno, la pregunta no es difícil de pensar, pero es demasiado profunda. Fíjate que se inicia el hecho de nombrar a la mujer con una tragedia, una tragedia provocada. No es provocada por la lucha, si desembocó, digamos, en algo tan trágico como es el asesinato de mujeres. Yo supongo que lo que precedió a esa lucha habrá sido tan cruento como el hecho en sí. Entonces, comenzar a nombrar a la mujer desde ese lugar como mártir, comenzarla a nombrar como mártir social en un contexto que es laboral, no me parece poco, me parece un hecho importante que tenemos que pensar todos. No solamente... En ese momento ya marcamos una lucha. Es una forma de decir cómo se inició esto, es decir, con obreras. Entonces, esto me da lugar a pensar la dimensión social que tenemos. La dimensión social. El hecho de conformarnos como género es una construcción social, el género. Entonces, y la identificación entre nosotras, la identificación de género, hace a la fuerza de la mujer. Por eso es importante la educación. De modo que, si vos me preguntás, el 8 de marzo... No te voy a contestar como la mayoría, que todos los días es nuestro día y yo qué sé. No. Desde el momento que se nombra como Día de la Mujer, se está indicando que las mujeres no estamos todos los días para todo. No hay un Día del Varón. Por algo será. Si hay un Día de la Mujer. Claro. Y casualmente lo que estamos charlando, Guadalupe, iniciado con esta masacre a mujeres obreras en Estados Unidos. Entonces, yo creo que a veces los nacimientos de los nombres están marcados por hechos como este. Por hechos trascendentales. Son trascendentes, trascendentes son. Y hoy, hoy la mujer, hoy en día, hablando de esos derechos, ¿cómo nos encontramos, según tu opinión, las mujeres? ¿Ha cambiado en algo respecto de aquel entonces a hoy, 2016? ¿Seguimos en una lucha constante y en algo trascendental, también en algún camino, cierto camino a marcar? ¿Algo que nos está faltando? Creo que nosotros nos construimos día a día. Nos vamos construyendo. También el varón, pero en este caso estamos hablando de nosotras. Es una construcción social y, en cierta forma, es una lucha. Pero no lo digo con un espíritu de sacrificio ni con un espíritu de víctima, muy por el contrario. Lo digo en el sentido de que sabemos que somos responsables de nosotras mismas. Y eso es una conquista nuestra. Es decir, nosotros no tenemos que demostrar que somos mujeres, ni que demostrar que somos distintas porque ya lo somos. Somos todos iguales. O sea, en derechos, ahí está la palabra. Ahí está el tema. Ahí está la palabra derechos. ¿Por qué no se luchó? Claro. Y yo creo que, si vos me preguntás, la mujer actual, y sí, yo reconozco que en la actualidad, el rol y el papel social de la mujer, no solamente social, sino familiar, y si no, por qué no, emocional e íntimo, ha cambiado. Nosotras nos vemos a nosotras mismas, nos construimos como ser y como personas, muy distinto de nuestras abuelas y de la generación de nuestras abuelas y bisabuelas, muy diferente. Cómo una se ve a sí misma, ¿no? Nos vemos diferentes y eso hace que el contexto nos vea distinto, distintas, y que el contexto vaya reaccionando a nosotras. ¿Y en algún punto seguimos igual? ¿En qué sentido? Seguimos igual, sin aún cambiar algo, algo que todavía nos esté faltando y que tal vez por alguna ceguera o por algún punto o por comodidad tal vez, seguimos callando y seguimos guardando cosas cuando realmente por ahí deberían cambiar. Sí, es una buena pregunta, que yo me la hago siempre. Yo creo que siempre, el hecho de que una persona se vaya construyendo a sí misma, hasta el final, hasta los 90, hasta el último respiro uno se construye todos los días y uno va cambiando. Por eso me gustaría tomar después el término clivaje del programa que comienza, ¿qué tiene que ver con esto, con los cambios? Entonces vos me preguntás si nos queda, siempre nos queda algo. Porque la sociedad occidental nunca, siempre tiene velos, a los cuales uno puede acceder, puede levantar, puede correr los velos, y eso lo decide una. La mujer tiene que entender que la decisión es propia. Yo creo que nos faltaría un poco entender que depende de nosotras, depende de cada una, cada mujer es diferente. Los velos que veo yo no son los mismos velos que ves vos. Vos tenés 20, yo tengo más de medio siglo, imagínate, los velos que habré de velado y los que todavía me quedan. Entonces digo, si vos querés llamarle desafíos, está bien, son desafíos. Los nuevos desafíos que hoy nos encontramos, tanto mujeres jóvenes como mujeres más grandes, y la relación en cuanto al hombre y entre nosotras las mujeres, entre nosotras los padres, ¿cómo ves esas relaciones hoy? Yo creo que están en crecimiento, en maduración. Yo no diría que son relaciones maduras. Con toda frecuencia veo que a una mujer le cuesta identificarse con otra y no le cuesta tanto identificarse con un varón. Y aquí mi pregunta. Me sorprende, me sigo sorprendiendo. En el sentido, bueno, no necesito tantos ejemplos. Dentro de... La televisión lo muestra todos los días. Se ve, se ve todos los días. Cómo una mujer con toda facilidad se identifica con aspectos de un varón, con cuánta facilidad y con cuánta rapidez y le cuesta identificarse con otra mujer que es de su propio género y se supone que va siendo un camino un camino parecido porque son del mismo género. Uno se identifica con su propio género. Yo me identifiqué con mi mamá y mis abuelas y mis tías. Vos tendrás tu figura de identificación. Digamos, eso yo admito, Guadalupe, que me preocupa. A mí me preocupa, sí. He tenido colegas, yo trabajé en la docencia a nivel secundario, he tenido colegas que les cuesta mucho identificarse. Identificarse significa buscar un punto, un punto en común para entender y comprender la realidad de la otra persona. La palabra que se usa tanto, empatía. Yo tengo empatía con vos. Con el señor que nos está filmando tengo empatía y simpatía, pero no es de mi género. Entonces yo tengo que ir y descubrirlo, ya que me preguntaste por el varón. Yo tengo que hacer el camino del descubrimiento del diferente. No es que yo, digamos, yo no siento lo mismo ante vos de mi mismo género que ante Mauricio. Digamos, el varón y la mujer tienen que hacer el camino de encuentro. Tienen que construir ese camino porque la cultura no nos habilita eso. Hay una broma, un chiste que te lo puedo contar brevemente que es ¿cuánto nos cuesta encontrarnos los varones y las mujeres? Porque tenemos diferentes padres, diferentes ejemplos, diferentes líderes, diferentes caminos y diferentes sexos. Entonces, encontrarnos con todo eso diferente es un camino. no es que de pronto llegue el amor de la vida nuestra, el príncipe azul y uno descubra con un encanto increíble de cuentos de hadas que ese es el hombre de la vida. No, no hay un hombre de la vida, creo yo, modestamente. Uno tiene que ir descubrir al varón, ver su mundo, ellos con nosotros también. Digamos, y hacerlo de la manera, yo voy a decir un término porque me habilita la realidad, de la manera más pacífica posible, de la manera más humana posible, de la manera más madura, pero para eso tenemos que aprender. Y yo encuentro que las mujeres aprendemos en Venus y los varones aprenden en Marte. Yo quisiera que aprendamos en el mismo planeta porque si no, honestamente vamos a tener que cruzar el espacio sideral y se nos va a ir la vida y no nos vamos a encontrar. Si los varones son de Marte y nosotras de Venus, Guadalupe, ya estamos jodidas. Ese es otro tema, ¿no? Hoy también un poco nos encontramos alejados, vemos todos los días en los medios de comunicación esto de que el hombre ataca o la mujer acalla. Sí, acalla y calla. Calla y mucho. ¿Por qué decís vos o en tu opinión a qué se debe que la mujer calle, no se anime muchas veces a decir, es un tema delicado? Sí, No es fácil de tocarlo y lo vemos con mucha violencia, no solamente violencia de la mujer, sino lo vemos cómo se lo trata con mucha violencia al tema. Es verdad, Siempre, muchas veces se lo trata desde el lado del hombre y la pobre mujer, pero nunca vemos más allá de eso. Es como se ha convertido en una fórmula lamentablemente, porque los femicidios, hay estadísticas, están estudiados y es el asesinato de mujeres, de manos de varones que no son extraños ni desconocidos, son sus ex generalmente. Entonces, dejan huérfanos a sus propios hijos. ¿Qué habrá pasado con el aprendizaje este que yo digo? El aprender a encontrarse, a construir el encuentro. ¿Qué habrá pasado en el medio para que ocurra esto? Este choque, esta fisura y esta destrucción de esta manera. Yo creo que la cultura a nosotros nos ve, nos ha atribuido cualidades desde el siglo I. Desde el siglo I Séneca ya decía que la mujer debe ser prudente, hablar lo necesario, tener un marido y por lo menos tres hijos. Eso decía Séneca en el siglo I. Es lo más suave que decía, es decir, por cierto que la mujer debería decidir eso, me parece, como ser, como... Pero las cualidades que nos atribuye en Guadalupe son de paciencia, de perseverancia, a lo cual me parece formidable. Ahora, la mujer es paciente, está en su casa, ese es el concepto cultural que se tiene, se la identifica con el hogar, con el santuario del amor, con la crianza de los hijos. Cuando la mujer empezó a darse cuenta que puede hacer igual que el varón laboralmente las cosas, llevar adelante una vida profesional, sin por eso competir con nadie, digo, no es necesario... fíjate vos que intentamos decir que es una mujer y lo hacemos en función del varón. La mujer reclama y es en función del varón. Nos definen a diferencia del varón que es... Ahora, ¿por qué, me pregunto yo, no nos definimos por nosotras mismas? Yo creo que cuando empezamos a... empecemos a... no es que tengamos que descubrirnos, porque no estamos construidas, nosotros vamos construyéndonos, de modo que ese choque con el varón es un tema pendiente. Yo lo veo así. Además de ser un drama maltratado, maltratado y maltratado en nuestra sociedad. El tema del femicidio está tratado por varones, por jueces, por fiscales, por... por varones. Y yo no veo que haya soluciones. Yo no veo que... La verdad que las soluciones que dan son hasta a veces patéticas. Muy por arriba las soluciones que calman un ratito... Sí. Después la mujer vuelve a su infierno y lo que me decías de callar. La mujer es acallada. Es acallada. Por situaciones, por avances, por... Es acallada. Nadie calla porque quiere. Siempre fue acallada la mujer. O sea, nadie va a ocultar y se va a convertir su secreto en una cosa dramática y horrible que desemboque en eso porque quiere. No. Eso es una presión cultural que viene de años. Que viene de años. Fíjate vos que hasta ahora se llega a la antigüedad, por decirlo suave, de preguntarse cuando una mujer es atacada sexualmente en el largo de su pollera. Estaba muy maquillada, o fue a bailar y yo qué sé. Tal vez... ¿Por qué nos preguntamos eso? Algo que me llamó la atención el otro día en un comentario de Facebook fue de una niña que salía con poca ropa interior en los carnavales. Sí. Y un comentario fue de por qué esta niña iba así por parte de un varón por qué iba provocativa. Ahora me pregunto yo qué mentalidad del hombre también de ir a mirar a una nena tan chiquita y de... y la mirada de creer que eso lo estaba provocando a él. ¿Por qué? Fíjate hasta qué punto la cultura se infiltra en la mentalidad digamos de las personas. La cultura nos forma y nos deforma. La cultura en el sentido de todos los días escuchar y ver estímulos y escuchar. ¿Por qué se siente provocado un varón? Digamos otro ejemplo vos pasás por una cancha de fútbol y el varón se pone su short su vestimenta adecuada y corre los duatlón uno los ve nadar con su con su pequeño su pequeña malla que es lo que corresponde para nadar y vos te sentís provocada ¿acaso? A ver me parece que no digo ¿por qué el varón se siente tan tan rápidamente provocado por una chica? ¿no será una justificación de su no sé pienso puede ser la verdad que no no he analizado eso pero si lo que vos decís es súper frecuente también bien y el tema madres ¿no? madres hoy 2016 siglo XXI muchas veces damos a conocer o se ve en los medios también ¿no? de casos de padres que abandonan y se van con una nueva pareja lo cual está bien está permitido mientras que sus hijos queden a cargo de la madre hoy ahora una madre que decide no criar a sus hijos dejarlo al cuidado de su padre y irse a formar una nueva pareja está mal visto se convierte en una mala madre es totalmente lo contrario porque la función de crianza está depositada por la cultura en las madres está depositada la crianza la lengua la lengua materna uno dice eso viene de la madre es discutible pensar si las cosas son tan naturales o son yo personalmente me permito decir que todo es cultural pero eso no significa que uno dé vuelta los roles a mí yo te confieso a mí me encanta digamos me encanta el hecho de que uno de la crianza compartida a mí me gusta yo soy antiguo a mí yo creo que un bebé necesita estar en brazos de la mamá y del papá es una función que cumplen los dos es una responsabilidad también y es un placer que los dos lo hagan ahora si hablamos de obligaciones si hablamos de obligaciones el varón el hecho de que el varón que digamos que el varón camine hacia su propia función su propia responsabilidad es responsabilidad de la educación nos deben educar así nosotros debemos educar así debemos educar todos los días no solamente en las instituciones en los colegios en todo a nuestros hijos tenemos que mostrarles cómo vive un varón y una mujer y cómo es el par cómo se completa el par para que él esté digamos conviviendo con un par que no es tan fácil convivir con una mamá sola supongo que es más fácil porque el rol del varón también es la norma en el varón también es el que viene y dice esto la mujer también no significa pero digo entre los dos es cómo se ponen las normas cómo se regla ahora nos preguntamos por qué los chicos no interiorizan las normas por qué viven ya deja de ser libertad pasa a ser un problema digamos si yo no si yo no reconozco que el semáforo está en rojo y pasa pasa con la moto sin casco no interioriza normas bueno si eso lo trasladamos y lo traspolamos al hogar la función el semáforo lo tiene que manejar un par o sea la pareja de ahí también derivan tantos conflictos entre los niños también que uno dice por qué tantos problemas en la escuela de dónde sale tanta violencia el tanto bullying son búsquedas son búsquedas del niño que no sabe cómo encauzarlas es el adulto el que tiene me parece a mí el adulto es el que el que tiene que mostrar las cosas el chico se está formando y en lo que corresponde a la educación la educación de géneros a mí me parece súper avanzada en la mujer tenemos que que enseñarle a evitar ser violada en la calle en una calle oscura al varón hay que enseñarle a no violar esto parece una frase de de feis pero la verdad pero no le enseñan al que ataca a no atacar a no atacar imagínate imagínate en qué sociedad digamos esos son son aprendizajes yo no me estoy refiriendo tan solo a cursos seminarios y yo que sé sobre género no me estoy refiriendo a eso todos los días damos ejemplos todos los días damos ejemplos de cómo de cómo se cuida porque en definitiva la palabra clave es cuidar es cuidar es cuidar a las personas el varón también tiene derecho y responsabilidad de cuidar a su hijo y es un placer que el varón aprenda a cuidar y hablando esto de cuidar cuidar y de roles que cada uno tiene el rol de la abuela es maravilloso el rol de la abuela que muchas veces también está desvirtuado por muchos papás muchas mamás desvalorizado desvalorizado también cómo ves el rol de la abuela cuál es el rol de la abuela y de los abuelos también los abuelos yo creo que ellos son los que a mí a mí me emociona porque yo fui yo crecí con la generación de mis abuelos y entonces valoro muchísimo lo que dice un bueno ahora las abuelas ya no tienen la edad de nuestras abuelas son las abuelitas delante del ratón entonces tendríamos que claro tenemos que pensar pero ¿por qué no aprovechar la experiencia de vida de gente la gente que nos ama nos está mostrando experiencias de vida de cómo vivir mejor entonces ¿cómo uno no va a aprovechar cómo uno no va a disfrutar de que su hijo también aprenda en contacto con los abuelos? está buenísimo está buenísimo y finalmente el rol de la abuela ahora que hay familias ensambladas y grupos familiares es fundamental la abuela también no solamente ayuda a que aprendan sus nietos sino sus hijos y sus nietos las dos generaciones yo veo abuelas que se hacen cargo con todo su amor de sus nietos porque estamos hablando de familias ensambladas y grupos familiares y vamos a asumir una realidad que la familia ya no es la familia Ingalls que uno soñaba que se yo que nos han mostrado la familia claro sí, cambió y tenemos que manejarnos con esos cambios en eso consiste yendo al programa de radio el clivaje me parece a mí o sea es la capacidad y la fortaleza de ir modificándose en relación a los factores externos uno tiene que leer la sociedad ver los cambios e ir con e ir con lo mejor o sea ir con lo mejor que uno puede ir este digamos y ver por qué caminos uno va a tomar para mejorar alguna alguna pequeña realidad que nos toque tu programa Guadalupe va a ser eso en la radio faltaba algo estábamos faltando algo para la mujer para sentirnos que hay otro del otro lado hay una igual a nosotras hay un hay un otro para sentirnos identificados para saber que quien nos habla está hablando al mismo de igual a igual claro exactamente en eso consiste bueno y vos vas a estar también acompañando en el programa de radio que próximamente ya está a punto de salir por Omega ¿cómo te ves frente a un nuevo programa frente a radio es lo que vos ves mira a mí me encanta Guadalupe la verdad me encanta hacer radio este no preparación profesional no tengo sí tengo experiencia porque ya ya hace como 20 años este con el programa lucería con el programa de lucería de un grupo y después yo este hice radio porque me encanta entonces en este momento que ustedes me hayan invitado y que Radio Omega me haya invitado para mí primero es un honor segundo es un placer y tercero es un placer mucho placer sí voy a aprender con vos vamos a aprender juntas sí sí sin duda y bueno este vamos a ir transitándolo y la audiencia con nosotras porque sin duda va a ser un aprendizaje mutuo yo creo que sí yo creo que se va la audiencia se va a sentir cómoda trataremos temas a lo mejor no tan cómodos pero son temas pero son temas que tienen que dejar de tabú porque no son cómodos porque muchas veces son tabú yo creo que sí yo creo que sí o no se trata no se lo trata con un poco más de de empatía ¿no? de sin juicios sin prejuicios sobre todo sin juicios claro nuestra función no va a ser omitir nuestro punto de opinión sino no no hablarlo charlarlo claro y dar a conocer muchas veces cosas que no se hablan sí porque no claro pero va a ser un programa de mujeres para todos de mujeres para todos para que los hombres también los conozcan ¿no? pero claro que sí y sobre todo que se den a conocer de una vez que se atrevan a hablar a llamar a la radio a decir sus opiniones pero claro con toda naturalidad en eso consiste vivir en sociedad bueno Alicia muchísimas gracias gracias a ustedes por esta primera entrevista por tu paciencia por tu tiempo me encanta un placer y por tener las puertas abiertas de tu hogar para recibirnos un placer y bueno muchísimos éxitos en esto nuevo que se nos presenta a ambas sí 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 así que yo no tengo dudas y sobre todo este ¿sabés qué otra cosa Guadalupe? que una persona tan joven como vos haya pensado en mí yo no me considero vieja ni mucho menos me faltan un par de siglos todavía todavía por suerte pero digo va a ser más rico el programa me parece son dos puntos de vista total son dos pero son generaciones muy dispares en todo vos viviste otra cultura otra y yo viví otra entonces yo nací claro en una cultura en la cual ya estaba todo revolucionado totalmente muchas cosas estaban permitidas en la cual vos no naciste así y tuviste que hacer un cambio para adaptarte a eso totalmente cosas que estaban mal ahora están bien exactamente cuando yo ya nací que todo estaba bien exactamente vos viste el cambio o sea vos fuiste creciendo con el cambio vos vas cre... mejor dicho no hablemos en pasado vos vas creciendo con el cambio yo en cierta forma voy madurando con el cambio son distintas cosas y yo creo que eso va a enriquecer el programa porque la audiencia también va a ser muy diversa no solamente en género sino en edad y está bueno va a ser una experiencia muy linda la verdad que sí bien como ustedes verán Alicia Benítez una persona increíble una persona una mujer con mucha sabiduría que próximamente también la van a estar escuchando en Omega a partir de este sábado en nuestro programa también de clivajes que se va a llevar adelante por Radio Omega a partir de las 17 hasta las 18 horas en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando sobre belleza específicamente sobre peinados y para eso vamos a tener una peluquera que nos va a estar hablando y nos va a estar enseñando cómo hacer un peinado esto y mucho más en nuestro próximo bloque de clivajes como se lo habíamos prometido en este segundo bloque de clivajes vamos a hablar de belleza y para eso fuimos al salón de belleza guapas donde nos encontramos con Verónica que ella nos va a explicar cómo hacer un peinado para todos los días fácil y sencillo vamos a verlo bien Verón contanos entonces qué es lo que estás realizando en este peinado en este peinado estamos haciendo una trenza vincha como le llaman las chicas que viene a ser la terminación que queda un efecto vincha que después vamos a hacer con un recogido también se puede usar como medio recogido para ocasiones más tranqui y para cuando tenemos un evento en especial también puede ser una quinceañera y demás vamos a terminarlo con con un peinado importante que vamos a hacer como podemos hacer tranqui o algo más exactamente 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 se puede empezar con algo mucho más tranqui y después se va haciendo más importante según la ocasión que tengamos esa noche o ese día para realizar claro se usa flojito no se usa todo muy tirante se usa flojito que se vean como los gajos de la de la trenza ¿no es cierto? eso es lo que se está usando vino todo el verano ya sea para para los egresos y demás estuvimos haciendo mucho lo que es trenza trenza de espigas trenzas cocidas trenza todo tipo de trenza se estuvo usando muchísimo en los egresos en las novias en los en los peinados de quince ¿no es peinado para ir armado? no, no, no se usa peinado desprolijo casual como se le llaman muchas ocasiones ¿y antes lo que le hiciste antes para prepararla fueron unos pequeños rulos como que parezca para prepararla sí hacemos unos rulos naturales con movimiento cosa que ahora en el recogido esto tenga movimiento y le de también un estilo natural al peinado ¿y va para cualquier pelo o tiene que ser más pelo más largo? no, no, no ¿una persona con rulos también se lo puede hacer? en una persona con rulos si tiene mucho rulo nosotros le hacemos un buen bragging previo al lavado le hacemos un buen bragging y para todo tipo de cabello todo el se puede hacer este tipo de peinado ya sea lacia, de rulo pelo corto pelo largo en pelos cortos muchas veces las chicas o las señoras que tienen que salir de madrina y demás piensan que no se puede hacer un peinado importante porque tienen el pelo corto y no tienen alternativa les cuento en pelo corto hay muchísima alternativa de peinado de peinados recogidos peinados importantes batidos en pelos cortitos se pueden hacer muchas cosas ¿se pueden hacer el pelo corto con un brochecito? no te digo que lo más lindo de crear es en pelos que vos decís no se puede hacer esos desafíos son los que más me gustan poder hacer hacer un peinado en pelitos cortos en pelitos intermedios que vos decís no, acá no no tengo muchas alternativas de hacer y bueno es lo que se se está mostrando para este tipo de ocasiones ¿no es cierto? y ahí está siguiendo entonces ahora con un pequeño batido un pequeño batido que nos dé volumen porque en el caso de Sandra ella no tiene mucha cantidad de pelo entonces nosotros lo que hacemos es darle volumen a su peinado para que termine en un peinado importante ¿no es cierto? entonces ahora lo que estás haciendo es al volumen y luego después de la trenza y después cómo seguiríamos después del ahora vamos a seguir con el paso de unir todo el pelo que nos quedó suelto y a lo último va el detalle de la trenza terminada en el peinado y después les voy a mostrar alguna alternativa que también puede quedar con poniendo una quiara una quinceañera a una novia ¿por qué no? porque a las novias también le gustan las las quiaras se usan mucho para las novias también las coronitas para mí los detalles son muy importantes a mí me gustan mucho los detalles poner en los peinados siempre combinando con el vestido con los zapatos pueden ser flores pueden ser muchos tipos de que pongamos adornos ¿no es cierto? y quedan mucho más lindos si, si, si muchísimo exactamente pequeñas floresitas pequeños brillos exactamente y y bueno y esto se hace simple se hace calcularle que en media hora tenés un peinado súper elegante y es fácil es fácil es fácil no 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 como algo fácil para salir del paso exactamente y a las chicas les gusta sencillo ya no es ese peinado tan elaborado como se usaba en alguna en alguna época ¿no? va tomando un poquito de forma va cambiando va cambiando ahí viste ahora vas a ver y esto también va en el gusto de la clienta ¿no es cierto? claro si la clienta te pide más elevado menos elevado va mucho en el gusto de la clienta pero el toque final siempre lo damos nosotros los peluqueros que le damos el o los estilistas que no de antes pero a mí me gusta peluqueros como es nosotros le damos el estilo propio lo que nos puede la clienta mucho ayudar a la idea que ella más o menos tiene te voy a preguntar o sea cuando vos alguien me ven yo creo que la fiesta vos le preguntaste por ahí que traigan la idea que ella tiene la idea porque una cosa es lo que vos podés copinar pero por ahí capaz tú no vas a ver mucho de la clienta exactamente la idea es muy importante que traigan ellas la idea y después de eso bueno das la forma y vas creando a tu manera que es lo que a vos también te gustaría que ella luzca muy informal pero elegante un peinado muy lindo un peinado de fiesta no era tan complicado se hace en menos de 20 minutos estás lista para la fiesta y acá así que ya sabes andás muy a corta de tiempo eso y estás lista para la fiesta muy bien por supuesto que lo más importante es un buen maquillaje que acá lo hace sí acá lo hace Melisa Esternuto que es nuestra maquilladora un maquillaje espectacular siempre acompañado de un buen peinado el maquillaje es muy importante exactamente exactamente lo que va tomando y el maquillaje peinado para verano peinado para invierno sí va mucho en la moda del momento la moda del momento ahora son las trenzas de engajo ¿a qué le llamamos trenzas de engajo? a eso todo exactamente exactamente esas capitas acá se le puede poner varios detalles en flores si a muchas quinceañeras o novia le gustan florcitas rococó le gusta por ejemplo poner detalles en strass detalles también en chiaras que son este tipo que las encontrás acá en guapa nosotros vendemos también accesorios que por ahí algunas algunas de las chicas quinceañeras y demás les puede llegar a gustar claro nuestro estilo otra importancia exactamente al peinado bien necesitas acá estamos listas nunca que falte no no aguanta como no te puede aguantar pero podés dormir hasta el otro día y el peinado va a estar ahí un toque de brillo un toque de brillo nunca puede faltar agachamos un toque de brillo importante de fiesta como también te digo si sacamos la chiara y lo dejamos más suelto es una trenza vincha con un movimiento claro podemos ir pero haciendo por etapas porque el último problema es la trenza y tener la trenza como peinado y luego ya hacer todo peinado y el peinado es mucho más elaborado y más para una fiesta más importante muy hermoso ver muy hermoso cuando quieran tenemos mucho para mostrar ya sea en maquillaje en peinado y bueno muchas gracias a ustedes Guadalupe por elegir muchas gracias a vos por vernos con su tiempo y por mostrarnos enseñarnos como se hace un peinado para la continuación una fiesta o algo también un poquito más tranquilo eso exactamente bueno muchísimas gracias a vos gracias a mi modelo Sandra por acompañarme gracias Sandra muchas gracias bien esto ha sido todo en nuestro primer programa de clivajes como se lo he comentado nos volveremos a encontrar todos los jueves a partir de las 21 horas es importante agradecer a todas las personas que han permitido que este programa se lleve adelante como así también a Alicia Benítez por haber sido nuestra primera entrevistada a Verónica de peluquería guapas como así también a Irina Boutique que me va a vestir de ahora en más todos los programas en Irina Boutique podés encontrar ropa de dama niños caballeros como así también calzado y billutería y también todo relacionado a talles grandes podés encontrar Irina Boutique en Avenida San Martín 136 muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 horas muchísimas gracias por estar del otro lado nos vemos